Quiero iniciar dándole el agradecimiento a esos santarrosanos bellos y hermosos que nos apoyaron, cerca de 490 personas que creen en una política decente de la educación, educando para emprender y no depender. Me alegra mucho hoy cerrar las sesiones ordinarias en este sector donde realmente se siente el cariño y el afecto. Paso a decir, señor presidente, no podemos seguir con funcionarios chaquiros y durante estos dos años que estuve en la asamblea del departamento, seguimos teniendo funcionarios chaquiros, ciegos, sordos y mudos ante la indolencia de la comunidad y ante la indolencia de los honorarios concejales y concejalas. Yo quiero pedir bajo derecho de petición en esta sesión ordinaria, señor secretario, si los funcionarios de la Secretaría de Educación tenían permiso de la ausencia para escuchar, porque no puede pasar, como le decía alguna concejal, un saludo a la bandera, una sesión descentralizada, donde hoy esperan los concejales soluciones en salud mental, en vías, sector campo, en el tema de la salud, y nos vayamos simplemente hoy con una sesión simplemente honorífica y no pase nada. Aquí tenemos que ser responsables con el área público, aquí nos están pagando para hacer control político, gestión y proyectos de ciudad. Aquí no podemos ser inferiores a la tarea que nos han encomendado los risaraldenses. Y ahí que con credencial o sin credencial tendremos que seguir haciendo la tarea, porque para eso estamos nosotros como funcionarios, que nos lo doy lo público. Y en eso público llamo la atención para que realmente en esa radiografía coincidimos en que sin campo no hay ciudad, coincidimos en que sin vía no hay turismo, coincidimos en que el campo necesita tecnificación, coincidimos en que los recursos de los cerca de los 900 mil millones que aprobamos en la Asamblea del Departamento necesitan aún más apoyo. Y ahí está el gran reto del señor gobernador y de los diputados que hoy están y del señor alcalde para aunar esfuerzos desde el Gobierno Nacional Departamental para conseguir más recursos, porque realmente la educación no puede ser más la cenicienta, porque realmente el sector campo, el sector vías no puede ser más la cenicienta. Aquí tenemos que tener soluciones prontas. Ya no más de hacer sesiones descentralizadas, donde esperamos respuestas oportunas y en la segunda sesión que yo digo esto, cuando decimos allá también se ausentaron secretarios y realmente no puede quedar una asamblea del Departamento de Risaralda, sencillamente un saludo a la bandera. Aquí queremos escuchar soluciones, que nos digan que los colegios ya tienen soluciones prontas, que serán inaugurados con sistema de inclusión, con el tema de los PIR, con el tema de alrededor, como lo decía alguna concejal, el tema de que realmente se haya más inversión, con el tema de los psicoorientadores. 40 mil estudiantes están reclamando mejores oportunidades. Hoy queremos escuchar que realmente el turismo, y especialmente que se connota y se habla que Santa Rosa es turístico, pero turístico hasta qué punto, cuando yo voy a las veredas de Santa Rosa de Cabal, cuando yo voy a la ciudadanía a pie donde hoy reclama mejores oportunidades de turismo, gran reto que tiene Carlos Montes para que el turismo realmente sea una apuesta importante en Santa Rosa de Cabal y no para unos privados no más, como lo decía algún concejal de Cambio Radical. Aquí realmente se tiene que vivir el turismo articulado, transversalizado, de manera interdisciplinar, para que confluyan no solamente una secretaría, que no sean islas, sino que sean articuladoras con ese plan de desarrollo que se gesta en el próximo cuatrenio. Aquí ese plan de desarrollo tendrá que tener esa apuesta y que no sea sencillamente una apuesta para dejar simplemente un nombre, sino que realmente se articule esas necesidades con las que hablaba el doctor Diego Naranjo en el tema de la pobreza. Termino diciéndoles que esta sesión sea la respuesta de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura. Por eso nosotros acudimos a una moción de censura que realmente no tuvo prosperidad, pero que siempre la tuve en la iniciativa, porque realmente no vimos iniciativa a la Secretaría de Infraestructura Departamental y quedaron muchas apuestas aún todavía. Que realmente hoy la Secretaría de Infraestructura de Respuesta a los concejales en cada una iniciativa, la Secretaría de Educación, que dé las soluciones prontas y que desde este humilde servidor seguiremos en la apuesta de hacer un control político de deuría con nuestro movimiento social. Juntos somos más. Muchas gracias.